Para acabar con el lobo, ¿no? Si me movieras, soy tu hipopatía. Mi gran suena está en tu show. Soy de trabajo con recursos y no tengo para pagar un producto. Tú has sido mi mejor terapia en este proceso, en el que nadie te puso a prueba. Gracias a ti de por ver con Carlos, a la verdad, a la verdad, a la verdad, ¿sabes? Mejor coinciden con los niños a los niños, gracias por ser el amor de vecina. Y mis niños son menos dolorosos, gracias a ti, después de aquí... ¡Bien! ¡Algón! ¡Mis tres mil manos, guaparela, doña! Y nada más, no os quiero contar, pero sé que esto es lo que va a dar la vida. Y nada más, no os quiero contar, pero sé que esto es lo que va a dar la vida. Muchas gracias.